Han venido aquí, hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes se tienen. Este amor, Cristo, lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes, a quienes por el motivo ya santificado, los van a enriquecer cada fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, Darío y Bolivia, han venido aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. ¿Están dispuestos ustedes a más de honrarse actualmente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos también a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya me quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio entre las manos y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de la iglesia. Yo, Darío, te acepto a ti, Yuriria, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Yuriria, te acepto a ti, Darío, como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado en ustedes y cumpla en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los separe. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro como signo de amor y fidelidad y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yuriria, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yuriria, recibe también estas arras, son buenas de cuidado que tendré de que no parte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal de cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros que hoy se unen en matrimonio alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Que Dios bendiga esta reunión santa, como santificó las bodas de Cana. Te rogamos, Señor. ¿Vamos? Te rogamos, Señor. Que Dios den la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, mi compromiso de estos hijos tuyos, conserva los unidos en tu amor, consideren los dones de tu gracia, afirma que, después de esta vida, merezca llegar en compañía de sus hijos, al lugar de abarcar la felicidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Eres el verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso le pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual podía ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó mano, dándole gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y la noche de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. 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 que en vista de los apóstoles la paz y la paz que se cuenta como es lo que está sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre como usted hermanos dice fraternalmente la paz amén este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno que entres en mi casa la palabra tuya va a ser amén venga el cuerpo y sangre de Cristo aquí el cuerpo y sangre de Cristo el cuerpo y sangre de Cristo el cuerpo y sangre de Cristo y sangre de Cristo